¡Cuidado, padre! ¡El hacha no funciona! ¡Lista! ¡Necesito más tiempo! ¡Acaba con ella! ¡Padre, cuidado! ¡Oh! ¡Ah! ¡ boleh! ¡ ¡Otro a la izquierda! ¡¿Cómo está? ¡Gacho! ¡Fuego,ụcendadme! ¡Vaya! ¡Qué difícil fue! Y aquí seguimos ¡Lista! ¡Lo lograste! Tantos muertos, ¿crees que es seguro entrar? ¿Crees que es más seguro aquí afuera? ¿A qué huele? ¡Ahora! ¡Carne! ¿Carne? ¿Nosotros? Detrás de mí ¿Y si cambian como los otros? Hay que mantenerlos con vida Sacarles la carne Pero poco a poco Esta lucha es mía, nada más ¡Mato a Gunther! ¡Usa, macho! ¡Lista! ¡Fadre! ¡Ayúdame! ¡Atreu! ¡Ninio! ¡Ahúdame! 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 Vamos, hay un largo camino para adelante. Aguárdate. Yo me encargaré. No me encargaré. No me encargaré. ¡Aquí! Deja caer la cadena. Bien. Atreus, la cadena. La cadena, sí. Todo está en tu cabeza, niño. Olvídalo. Te hubiera matado. Lo sé, tenía que hacerlo. Lo sé, solo es que... Regresaremos a casa, niño. ¿Qué? Mira que rendirte tan fácilmente. Tan cerca del comienzo. Espera, no. No me estoy rindiendo. Puedo hacerlo. Solo tengo que... Ya sabes... Tomar aliento. Sube. Estoy listo. Escúchame. Para ser eficaz en un combate, un guerrero no debe sentir lástima por su enemigo. Es un camino largo y cruel. Y no un lugar para un niño. Debes ser un guerrero. Entiendo. Si no lo haces, te voy a partir el alma. ¡Vamos! ¿Qué están esperando? ¡Vamos de una vez! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Uf! Esperando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!